Bien, estamos aquí fuera de la Escuela 542 con el senador Eduardo Rosconi que ha venido a visitar la localidad y aparte traer algunos aportes para algunas instituciones de nuestro pueblo. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo le va? Bueno, buen día. La verdad que aprovecho para saludar a toda la vasta audiencia que tienen. Y bueno, estamos recorriendo como siempre lo hacemos habitualmente durante todos estos años, en este caso particular son escuelas. O sea, nos vamos a dedicar en dos días, hoy venimos y vamos a venir otro día, martes y miércoles hay paro, creo, ¿no es cierto? Sí, señor, firmado. Podemos venir el viernes a proseguir aquí. Estuvimos en la Escuela 542, que es esta que salimos nosotros, estuvimos en la 1137, estuvimos en la 226 y estuvimos en la Escuela 204. Tenemos todavía, que dejamos para otra oportunidad, el jardín, el Instituto del Profesorado. Ahora tenemos que pasar por aquí a la Escuela de los Nogales, la 203, y tenemos que ir a la 2072, que es el Saibo. Y bueno, después nos quedaría la 3077, que allí está. Estaría el trabajo anual. El trabajo anual. La directora que está ladrón Domete también para que vaya. Y después, bueno, después le anticipo. Después tengo que ir al Racing, Fútbol Club, tengo que ir a una asociación que se llama Manos a la Tierra. Sí, sí, sí. La cooperadora policial, la cooperativa de servicios, que esta es la primera, me pidió una ayuda para un equipo de computación, el UATRE, los bomberos, tengo la parroquia y tengo el centro de jubilados y pensionados. Por supuesto que también tengo el Club El Grano y el Club Centenario, que nosotros, generalmente, mensualmente, estamos alcanzándole algunas cifras que son para, fundamentalmente, apoyar la disciplina, la distinta disciplina que se desarrolla. De acuerdo al listado que tiene, San José de Regina tiene muchas instituciones, y sobre todo educativas, ya casi como una ciudad. Sí, pero yo sabía una cosa, le decía, yo ya tengo un esbozo para declararla, porque figuraría como 8.000 habitantes, pero en realidad, yo creo que si nosotros tomamos, por ejemplo, la población escolar, la cantidad de establecimiento educativo, un instituto que ya tenemos un nivel terciario, y tomamos en cuenta las cooperadoras, las cooperativas, tenemos en cuenta las entidades, tenemos en cuenta, realmente, tenemos que meternos bien en cuántos servicios, porque son todos los servicios que se prestan, más y menos ahora con el tema cloacal. Yo creo que estaría para que se pueda declarar ciudad. O sea, estamos esbozando un proyecto, ya lo hicimos en Arequito, y nosotros tomamos como base, a veces, no solamente ese índice que se maneja, sino que tomamos una proyección y estamos tomando, por ejemplo, cuántos hogares tienen con electricidad, por ejemplo, una variable. Servicios importantes. Servicios importantes, a cuántos llega. Entonces, esto es para darle, a lo mejor, mayor volumen. Bueno, así que estoy en anticipo, ya que salió este tema, en anticipo que ando en ese tema. Quería también, de alguna manera, resaltar el tema de la ruta que va a haber a Bebú. La ruta 31, creo que es. Sí, la 31 es. Realmente es una maravilla. Bueno. Ha cambiado, creo, la vida de todo un sector. A mí, yo, mire, cuando esto surgió en el año 2007, en el año 2007, breve, le hago una explicación. Estaba Obey como gobernador. Yo era senador electo. Y fuimos a ver a Bebú y estaba en la licitación. Se abrieron los sobres. Se adjudicó la obra. Y después, bueno, nunca más se puso en el presupuesto. Entonces, uno reclamaba y no se hacía. Presupuesto y no se hacía. Hasta que, al final, la sacaron del presupuesto. Entonces, me armé una buena estrategia y junté firmas de productores, junté firmas de vecinos de las localidades de Vera de Bebú, de Chañar, de los Quirquinchos, de Godecken, de Arteaga, entidades intermedias. Y surgió la posibilidad. Surgió la posibilidad cierta de que se haga cuando el actual gobernador Litchi nos dice en el año 2016, necesito sacar un crédito. Bien, nosotros dijimos, nosotros estamos dispuestos a aprobarlo. Eran mil millones de dólares. Dice, bueno, vamos a hacer dos tapas, 500 millones y 500 millones después. En realidad, una de las propuestas que yo le hice, y que le hicimos todo, porque todo dependía del Senado en ese caso, en donde nosotros tenemos una mayoría. Lo explico bien para que se sepa cómo es el tramitarío, toda la gestión y después por qué. Entonces dijimos, una prioridad es la 31S. En ese momento eran 125 millones de pesos. Litchi me dijo, bueno, sí, estamos de acuerdo. En realidad, con Leo Bañasco, que ya estaba de presidente comunal, hicieron todos los trámites para que la ruta... Porque había una idea de que la pasara por frente al cementerio y saliera al margen del pueblo. Y la otra variante es la actual, digamos, que es tomar esa... Bíricamente la ruta extraña. La ruta 31. Se llama 31 porque sería la 15. Claro, claro, la prosecución. Pero eso es 31, por eso sí es 31. Hay una ruta, pequeña ruta 31S. Es un camino provincial. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un camino cerrado prácticamente. Así que salió el proyecto y bueno, la empresa se adjudicó y comenzaron las obras y bueno, hoy ya prácticamente está en un 80 y pico por ciento terminada. Ya se transita. Sí, ya se transita. Yo decía siempre, había un factor que para mí era importante. Nosotros tenemos una comunidad futbolera... Sí. Entonces, San José la Esquina. Dependiente de esa ruta. San José, Arteaga, Los Quirquincho, Chañar, Gode, Verabud, Café Radar, son todas partes de la misma liga. Así que ahí tenemos una. La otra es cultural, porque hay mucha gente que se conoce, familiares de un lado y de otro. Estoy hablando de la ruta 92 y la ruta 93. Pero aparte ponía la importancia estratégica que iba a tener. Fíjese lo que yo hablaba, o sea, cuando lo decía. ¿Por qué? Porque toda la producción que viene de Córdoba y todo eso, a lo mejor se tenía que ir por la 93, ir a la 33, con la colapsada que está la 33, y matamos dos pájaros en un mismo tiro, porque la 15 estaba muy mala. La 15 desde Arteaga a Amtron, estaba toda rota. Horrible, ahora están muy buenas. Ahora la arreglaron toda. Así que esto es la salida para mucha gente, decir, me meto a la autopista vía Amtron y me voy, o a Rosario o hacia Córdoba. Así que fue una salida y el otro día, fíjese la importancia, se rompe un puente en la 93, hay cerca de Veracu. Sí, sí. Bueno, no se puede el tránsito pesado, por eso la cantidad de tránsito pesado que se empezó a circular por allí también, ¿no es cierto? Así que todos estos fundamentos, todo esto y la ley de endeudamiento hicieron que hoy sea posible. Así que yo creo que hice mi aporte en su momento y junto con, siempre junto a la gente que reclama. Así que, pero estoy muy contento, muy contento porque aparte, yo viajo mucho por esto y yo tengo que ir mucho a Chañal de Addo. Claro, claro. O sea, prácticamente Chañal de Addo es mi segundo hogar. Así que tengo que, ahora me facilita la vida porque antes la 33 era un infierno, la 33 viajar por la 33. Senado, estamos en una situación bastante conflictiva en lo que hace a empleados provinciales. ¿Hay una solución, se ve algún nativo de solución a todo esto? Bueno, esto es una negociación que a veces es compleja, dura, pero creo que va a llegar a un acuerdo. Ya hay un principio que para mí es la cláusula gatillo que hace que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. No están muy satisfechos con eso. No, no están satisfechos porque ellos creen, están de acuerdo con la cláusula gatillo, pero lo que pasa es que ellos dicen, nos tienen que el desfasaje que hubo entre el último aumento y este momento, ahí está el asunto, creo que ahí está la clave de acordar ese porcentaje de desfasaje que hubo, me lleva desde que se acordó la última paritaria al día de hoy que van a firmar la nueva paritaria. Ahí está el asunto. Así que esperemos que se destrabe. A mí lo que me preocupa realmente es el estado de los trabajadores en general. Yo creo que el estado de la pequeña industria, la mediana industria, hay prácticamente permanentemente reclamos. Yo tengo reclamos de fábricas que no pueden pagar los servicios de luz. Y entonces, esto es una cadena, no llegan con los sueldos. O sea, vienen sumas exorbitantes. Se ha retraído mucho. ¿Hay un proyecto de salvataje por ahí? Nosotros pusimos un proyecto de emergencia en materia metalúrgica, porque la metalúrgica es la que más siente el crujido, digamos. O sea, todo el ramo ese es donde si hubo ya cerca de 300, 400 despidos, después hay muchas, se bajan los horarios. Sí, suspensión de horas. Suspensión de horas. Adelanto de vacaciones. En fin, hay indemnizaciones. Algunos que lo pueden hacer. El comercio está muy deprimido. Realmente hay una preocupación porque estamos llegando a niveles del año... Preocupante, preocupante. De los años aquellos de plomo, que recuerdo, de 2002. De plomo quiero decir, de angustia que vivimos. O sea, hay una retracción muy grande. Y en medio de todo esto tenemos que hacer una campaña electoral. Ahí está. ¿Y cómo viene la campaña electoral? Claro, eso justamente... ¿Cómo se anima la gente, no? Claro, porque no es fácil explicarle a la gente. La gente está muy dolida con la política. Esto lo tiene que resolver la política, el sistema democrático. Lamentablemente nosotros somos los soldados de la trinchera, que venimos aquí a hablar con una fábrica porque no puede pagar esto. O bueno, podemos arreglar en las escuelas, podemos arreglar en instituciones intermedias, pero no tenemos las herramientas adecuadas. Por eso yo creo que la provincia va a tener que sacar una emergencia, por lo menos para aquellos trabajadores, para que no puedan diferir sus pagos de impuestos, de luz, de lo que esté a alcance de la provincia. Y ver también de crear un fondo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que es lo nuestro, nosotros abrevamos nuestra vida, abrevamos de esto, por supuesto, el agro significa mucho, pero el agro derrama en empresas metalúrgicas, etcétera, etcétera. Y entonces creemos que la provincia, la Nación no nos está escuchando, lamentablemente, esto es un problema, vamos a ir claro, esto es un problema nacional, no es la provincia, pero yo creo que la provincia tiene que intervenir en algunos casos. Porque repercute. Por supuesto. ¿Y cómo estamos para la interna? Bueno, yo creo que ahora hay una primera instancia, que es el 28 de abril, que es una... Paso. Paso. Yo me he inscrito con una lista que se llama Unidos por Caseros. ¿Dentro del justicialismo? Dentro del justicialismo. Unidos por Caseros. Y hay dos listas más, que son la de Omar Perotti y la de María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa ha presentado candidato, así que yo tengo un contendiente, o sea, tengo que superar las PASO para ir a la general. ¿Tiría como referencia a Perotti a nivel provincial, a nivel gobernador? Es decir, Perotti no puso candidato a senador. Viejo zorro Perotti dijo. Dijo, le puso la bielsa, yo no le pongo. Él tenía toda la obligación de ponerlo, porque yo voy con una lista propia. En realidad sí, yo tengo una amistad muy grande con Perotti. Fíjense que yo fui intendente cuando él era intendente de Rafaela. Intercambiamos muchas cosas, muchas experiencias. Yo, por ejemplo, Casisla fue la primera ciudad que tuvo gas. Y Rafaela ya tenía gas y yo me fui a nutrir ahí con Perotti de muchas cosas que él ya había hecho. Y después de otros aspectos administrativos, en fin, intercambiamos. Yo también le di a él, es cuestión. Y después él fue candidato a vicegobernador. ¿Se acuerda la fórmula Caballero Perotti? Que enfrentó a Obey en ese momento. Miren lo que es la vida, ¿no? Yo en ese momento estuve con Perotti, con Caballero y Perotti. Y ganó Obey. Y hoy pasó a ser uno de mis mejores amigos. Yo lo recuerdo muchísimo, Obey, porque ha sido un hombre que... Con sus equivocaciones y con sus aciertos, pero ha sido un hombre muy transparente, muy... Más allá del signo político, usted tiene una buena relación con todos los gobernadores. Sí, yo sí. Yo tengo relación porque creo que... Soy de las personas que el consenso y la gobernabilidad... Porque la gente nos mira de una manera que dice, ¿de qué se están peleando? Por eso nosotros, a Lichi y a Bonfatti, le hemos aprobado prácticamente todo lo que le pedimos. Por supuesto que le pedimos a cambio, porque tenemos una llave, esa llave está, la llave de mayoría en el Senado. Entonces, ¿qué le pedimos? Le pedimos para el zanco, por ejemplo, para llevar adelante el zanco, para la otra vez la sociedad italiana, para que también apoyen allí, pedimos para algún aporte extra para alguna otra escuela, institución, más de los que uno le da, edificios públicos. Armamos, por ejemplo, el último proyecto que armamos, que ahora lo ratificamos, fue el de la comisaría y el juzgado. O sea, armamos un proyecto y todavía no vino, porque eso es un tema que lógicamente se hace por obra delegada. Y yo siempre tengo respeto por cada una de las autoridades comunales, no me meto en eso. Yo lo que hice es ir, llevar un proyecto para hacer una refuncionalización y una remodelación de la comisaría y del juzgado. Lógicamente eso se hace como obra delegada y eso lo manejará el presidente comunal. Pero bueno, uno permanentemente está en determinados temas y para lo cual tiene que tener el apoyo del gobierno. En su momento, mire, es un tema clave, por ejemplo. Nosotros teníamos un problema de seguridad y declaramos la emergencia en materia de seguridad. Ellos se negaban hasta que vieron que declarar la emergencia en seguridad era, implicaba, agilizar todos los procesos para ingreso de personal, agilizar todos los procesos de compra, fundamentalmente patrullero, armamento, todo lo que hace a la logística, que tiene que tener una buena policía. Y le dimos protocolos de actuación, digamos, bastante expeditivos. O sea, terminar un poco con la burocracia que podía tener el sistema policial y eso le ayudó muchísimo a ellos. Y esa fue una ley que nosotros hicimos, que salió del Senado y que fue aprobada. O sea, a partir de allí, usted se da cuenta que el segundo ítem del presupuesto de la provincia es seguridad. O sea, primero, educación y segundo, seguridad. Es decir, siempre hay que tener una colaboración. Nunca hay que tener enfrentamientos. No conducen a nada. O sea, la diatriba, todo eso, la gente no lo consume. Yo creo que nosotros sí, por supuesto, tenemos que hacernos eco. Yo le decía de lo que estamos padeciendo, la situación crítica, es muy crítica la situación actual. Bueno, sí, en fin. Bien, Eduardo, sé que tiene que ir a Nogales ahora y hacer algunas cositas. Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado para charlar. Nunca es largo. No, Vamos a decir, primera parte, porque después tengo que venir con las instituciones. Aquí, ya nos producciones, me está mirando como diciendo así que voy a tener que dar otra vuelta. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.